Gracias por ver el video. Los cigarros Edén con tabaco tostado cubano y todos los que elaboramos en este casino de la alegría, nos honramos en presentar a la figura más sobresaliente del arte latinoamericano. Ante ustedes ya, señoras y señores, la novia de América, Libertad de la Marque. Mis amigos, había prometido empezar a cantar esta noche sin decir unas palabras previas. Iba a comenzar directamente, ¿verdad, maestro? No me deje mentir. Habíamos, ya nos habíamos puesto de acuerdo de que iba a empezar cantándoles. Pero realmente es más grande mi emoción que todo el cerebro que puedo poner en la actuación de esta noche. Así que, mis amigos, sinceramente emocionada, les entrego una vez más todo mi cariño y mi agradecimiento. Es la primera vez que actúo en televisión. Así que, si hay alguna deficiencia, no, perdóname. Ande, maestro. Voy a cantarle de mi película, Cuando me vaya, la hermosa canción de la gran compositora mexicana, María Grieber, que lleva por título, así. Porque al mirarme en tus ojos, tus sueños tan bellos me jorgarías. Venga, mírame a mí nada más. Después de besar tus labios, vivir sin ellos nunca podía. Besar. Bésame mil veces más. Porque un beso como el que me dice, nunca me había andado. Y el sentirme estresada en tus brazos, nunca lo soñé. Una noche de luna en la playa, nunca había pasado. Despertándome cantos de amores, al amanecer... Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Si no hay nada ensayado, ¿qué se va a hacer? ¿Cómo, René? ¿Cómo? Bueno, únicamente... ¿Y no hay nada ensayado? Nada. ¡Uy, qué mentido! Bueno, por a ver qué vamos a hacer, don. Primero voy a dejar la carcerita de mi pobrecita mujercita de la tarde. Sí, sí, sí. Sí, ya está. Bueno. Bueno, y ahora por a ver qué es porque debe de ver que no hemos ensayado nada. Bueno, ahora voy a pedirle una cosa. Este, ¿qué vamos a hacer como que no está ensayado? Voy a pedirle a René que... No, no, pero este es cierto, ¿eh? Esto, aquí no hay ensayo posible, esta es la verdad. ¿Pero qué ensayo puede haber en esto? Le va a tomar de sorpresa, René, pero yo tengo que hacerle un pedido muy especial. Porque, ustedes, ustedes saben, estamos a la mañana, a la tarde, a la noche trabajando. No, no tenemos tiempo de ensayar. Realmente no ensayamos nunca. Yo estoy muy cansadito. Sí, pero no le baja la panza. No, ahora. Ahora. Pero ahora. Ahora, ahora tengo un nuevo sistema. Ahora tengo un nuevo sistema. Con un limón. Sí. Sí. Con un limón me lo paso por aquí, así. Y voy bajando la panza. ¿Ah, sí? Sí. Qué optimista. No, pero con un limón, con una lima grande de esta. Ah, bueno, ahora sí. Ahora sí. Con un serrucho. Con un limón grande de esta. Con un serrucho. Bueno, esto quería decir que voy a hacerle un pedido muy especial con el permiso del respetable que nos está oyendo y viendo. de que René me canta una canción de que yo conocí cuando era muy chiquitita, hace muchos años. No, en ese tiempo todavía no había empezado a cantar, pero yo ya la oía. Este, un pariente, un pariente mío, un pariente mío, me hacía oír esta canción, pero yo no la recuerdo, ¿no? Como es natural. Y entonces necesito, creo que esa es la canción que necesito para incluirla en mi próxima película que filmaré en México. Y entonces voy a pedir a René que me la cante, ¿sí? A ver si me la sé, ¿cuál es? Esa que ensayamos, no sé. Bueno, pues voy a cantársela para ver si es verdad que el tema de la canción le sirve a usted para la película. Vamos a ver. De la historia que contó me hundía El viejo enterrador de la comarca Era un avante que por suerte impía Su dulce bien le arrebató la parca Todas las noches iba al cementerio A visitar la tumba de su hermosa Y la gente murmuraba en el misterio Ese es un muerto escapado de la fosa Y la gente pumpa Cogele bien el compa Cogele bien el compa Cogele baile Cogele baile Cogele baile Cogele baile ¡Habla!! ¡Gracias! ¡Gracias!